bueno le quería mandar salud a quien oiga? un saludo para mis dos nueras, las consentidas en donde están ellas? en Houston, Texas Houston, Texas. Un saludo para todos mis yernos, mis hijos, mis hijas, mis nietos, mi nietos, toda la familia de parte de su abuelita y de su abuelito y de su abuelito si, de parte de su abuelito que ya están ándale que ya se toco las dos que le tocaban el día de hoy? las dos chivas o no? no, las dos chivas al tiempo, al tiempo yo las quiero al tiempo al tiempo se las toma al tiempo? si si se cuida ya no, ya no, baila baila si baila, si baila si le entra todavía, mire mire mirelo hace 95 años bailando no, si si es de gusto toda la familia es gustosa verdad? todos, todos, todos si es contigo de mi mamá bueno pues que el único que viene ya que les vaya muy bien eso es contentida, la verdad que si vaya abeja yo estoy volviendo a usted que lo bendiga siempre yo que les vaya muy bien dominito que Dios los bendiga, cuídense mucho que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y dad por la plática que me dio hace rato de la hacienda y de todo aquí la sembraría cuídense mucho Andile, hasta luego Andile Andile, nos vemos Don, cuídense mucho Andile, que Dios los bendiga, muchas gracias si, Don Benito viene